Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca amigos. Y yo quiero poner un vídeo de nuestro querido Vito Quiles, pero antes voy a presentar al señor Rubén Tambaré. Buenas noches, don Rubén. Muy buenas noches. ¿Cómo ve usted las cosas? Bueno, pues todo predecible dentro de un guión. O sea que la pena es que en estos días haya quien, bueno, que toda nuestra clase política casi se haya tomado vacaciones, ¿no? Porque el principal partido de la oposición ni siquiera tiene candidatos a las europeas. Y no queda nada más que, no queda ni siquiera seis semanas. Entonces la cuestión no es lo que haga Pedro Sánchez o lo que deje de hacer. La cuestión es cuál es la alternativa. Y si va a haber alternativa para España. Porque en Ferraz habrán juntado más o menos gente, pero ¿cuánta gente ha juntado la oposición? ¿Cuánta gente han juntado los otros? La oposición ha hecho manifestaciones de millones hasta de dos millones en la calle. Sí, sí. Pero ahora ha habido cinco días, cinco días con el presidente del gobierno de España encerrado en el Palacio de la Moncloa. Y no ha pasado nada más. El PSOE sí que ha movilizado a su gente y ha creado unos efectos mediáticos. Entonces, al final las oportunidades hay que aprovecharlas. Porque este señor, Pedro Sánchez, que como hemos dicho aquí es un animal político, pues según ve una perdiz, la caza. La caza al vuelo y se la come. Y ya el resto pues no come perdices. No come nada. Esa es la diferencia. Y se está planteando, o se está terminando de plantear, una nueva forma de hacer política en España que deja en muy difícil posición a quienes son ahora mismo sus principales rivales. Porque es que no le tienen cogida la medida. O sea, a Pedro Sánchez no le tienen cogida la medida. Y como no le tienen cogida la medida, pese a que ya le conocemos muy bien, pues son personas que son incapaces de hacerle una oposición a la altura de lo que Sánchez necesita. Pues amigos, vamos a ver lo que pasó en Ferraz este sábado. Lamentable, agresiones. El nivel cultural de las hordas socialistas pues es oejuno directamente, hay que decirlo así. En un reportaje que ha hecho nuestro querido Vito Quiles. Vamos a verlo. Oye, oye, tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. Bueno, hemos venido simplemente a hacer preguntas. Estoy de acuerdo con que se haga bullying. ¿En qué se ha mentido sobre Begoña Gómez? No pasarán. No estoy muy al tanto de ese que está diciendo. Usted dice, hay medios que mienten, pero no me dice usted cuál es la mentira. Yo sé que hay algunas noticias que no. ¿Qué noticia? Hay algunas noticias, joder, pues las noticias que hay muchas veces que... Sí, pero ¿qué noticia ha sido mentira sobre la mujer del presidente? ¿Cuál? Ahora mismo no tendría todos los datos. Claro, usted dice noticias que son mentiras, pero no me dice cuál. Claro, es que me voy a acordar ahora de todo lo... ¿Qué haría usted con esos medios? Aniquilarlos, por supuesto. ¿Aniquilar a los medios? A los medios, por supuesto. Si soy los mayores responsables de lo que está pasando. ¿Qué información falsa se ha publicado sobre Begoña Gómez? Ya, ya, yo no puedo decirle porque no estoy informada. Dice que son falsas las noticias. Sí, lo que me parece peligroso es que eso se judialice. Ahora tampoco hay libertad. ¿Gobiernan los suyos? Señor, ¿eh? ¿Que gobiernan los suyos? Que gobiernan los suyos, no. ¿Gobiernan los jueces y el PP y el autor? ¿El PP gobierna? ¿Quién ha conseguido? Y los jueces, y los jueces. ¿Habría que cerrar los medios? Yo creo que sí. Unos medios que publican informaciones falsas, malintencionadas, habría que cerrarlos. Eso pienso yo. Hubo un medio infolibre, no sé si lo conoce. Sí, sí. Mi marido está... Publicó una información falsa sobre la mujer de Feijó, que luego reconoció que era falsa. ¿Lo cerramos también? Bueno, luego no me imagino que por una haya que cerrarlo. ¡Habría que cerrarlos! ¡Mandaros a la cárcel! ¡Que vayas de aquí! Oye, no me agreda, no me agreda, tranquila. ¡Que vayas de aquí para luchar contra gente como tú! El gobierno de la Comunidad de Madrid usa mucho bulo y usa mucho... ¿Como cuál? Fake news y cosas de estas, sobre todo lo que dice ella, redes sociales. ¿Pero qué fake news ha difundido la Comunidad de Madrid? Yo es que no soy un seguidor muy de las redes sociales, pero independientemente de que uses o no uses, te llega. ¿No sabría decirme ninguno? Pues no, no. Tráfico de influencias, es falso. Ella trabaja... Pero si ella se reúne con empresas y luego esas empresas reciben subvenciones, eso se llama tráfico de influencias. ¿Tú las has visto? Sí, en una carta firmada por Begoña Gómez. Pero es que ella trabaja. ¿Eh? Es su trabajo. Señor Bolaños, ¿se arrepienten ahora de la campaña que hicieron contra Ayuso, imagino? Bueno, en un día como hoy, ¿se arrepienten de la campaña que hicieron contra Ayuso, señora ministra? Gracias. Gracias. Que piden que no se ataque a la familia de Sánchez. Pues, amigos, es lamentable lo que hemos visto este fin de semana en Cerrat. Tenemos con nosotros a Vito Aquiles. Buenas noches. Buenas noches, Jesús Ángel. ¿Pasó este miedo allí? Bueno, no sé si la palabra sería miedo o incluso más bien preocupación por lo que yo estaba viendo, ¿no? Desde luego que yo creo que nadie se espera que la gente esté tan absolutamente lobotomizada a pesar de las terminales mediáticas tan vinculadas al gobierno que tenemos y que padecemos en España. Pero bueno, al final yo creo que el trabajo de un reportero es preguntar por qué la gente asiste a una manifestación. Si luego no lo saben explicar muy bien, pues ya no es problema mío. Ellos dicen que provocamos, yo creo que simplemente hacemos preguntas. Y si ellos tienen tan claro que se deben manifestar, porque hay un asalto a la justicia como una manifestación que vengo ahora, hace dos horas, que dicen que habían asaltado el Poder Judicial del PP, cuando el PP pues cada vez controla menos instituciones porque el gobierno las coloniza todas. Y luego cuando dicen que efectivamente Begoña Gómez no tiene por qué ser investigada por ningún juzgado, cuando efectivamente hay pruebas fehacientes en las que se pueden demostrar que Begoña Gómez está implicada en casos de supuesta corrupción. Y al final lo que más me preocupa es la doble vara de medir, porque yo creo que nadie puede ser capaz de comprender por qué, por ejemplo, se dice desde la izquierda que se cierran medios de comunicación porque dicen mentiras cuando las principales mentiras las propagan ellos. Es que fue Infolibre, no que el diario publicó que la mujer de Feijóo recibía subvenciones de la asunta y era una falsedad y al día siguiente reconocieron que era falso. Es que son ellos los que publican todo tipo de fake news hablando de un comité de expertos en la pandemia que no existía y que era coldo. Es que son ellos los que publican efectivamente que Pedro Sánchez, por ejemplo, no iba ni a decretar la amnistía ni los indultos y se comieron los dos, la amnistía y los indultos. Son ellos los que hablan de todo tipo de fake news y los que dijo que en el coronavirus no iban a haber apenas dos o tres casos y hubo 100.000. Entonces, bueno, al final es preocupante lo sesgada que está la gente y en Ferraz desde luego que lo que vivimos fue una que la red, bueno, digamos protagonizada por charos, como llaman desde la derecha mediática, pero preocupa, preocupa mucho. ¿Qué piensa usted cuando hablan de pseudomedios? Por ejemplo, una señora como Ichar Rondo que cobra 500.000 euros todos los años. Bueno, yo creo que los pseudomedios son ellos, ¿no? Que no hacen absolutamente nada de periodismo, que le preguntan, como decía el otro día a Pedro Sánchez, por qué tal ha dormido y no por qué tenemos que pagar los españoles los negocios y sobre todo la defensa jurídica de su mujer y por qué no le preguntan también a Pedro Sánchez muchas otras cuestiones que interesan a los españoles. Yo creo que la izquierda que hable de pseudomedios ya no es creíble porque esta izquierda ha tomado absolutamente todas las instituciones del Estado, lo va a hacer ahora Sánchez seguramente en los próximos días con el CGPJ, que es lo último que le falta, y evidentemente también ha tomado los medios de comunicación. Entonces, desde luego que los medios que dependen de publicidad institucional y de subvenciones de Pedro Sánchez hablen de los demás de pseudomedios o que salga la señora ahí chaurrondo, ¿no? hablar de eso cuando ella se financia, gracias a hacerle la pelota, por así decirlo, a Pedro Sánchez en la televisión pública, me parece que traca pseudomedios es el que dice desde el A1 que hay que asaltar al Poder Judicial. Pues amigo, vamos a continuar, vamos a continuar con la siguiente noticia, dice, a por los jueces y a por los periodistas, el galvanizado PSOE de Sánchez ya ataca a los tribunales. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Rubén Gisbert. Buenas noches, don Rubén, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que se está viendo en estos instantes, que salga un presidente de gobierno que dice que va a dimitir porque se ha iniciado una investigación contra su mujer y salga cinco días después diciendo básicamente voy a ir a por vosotros y voy a cerrarlos y voy a controlarlos por los jueces y por los medios que van a cerrarlo, ¿cómo se puede definir? Bueno, pues como un paso más, como un paso más de la trágica deriva en la que vivimos en este estado de partidos, en el que desde luego, bueno, a pocos, entiendo que hay una parte que sí. En mi caso particular, yo hice un análisis público de la carta el pasado jueves en el que ya advertía y decía que de ninguna manera, pero antes iba a dimitir que ya se podía ver claramente por el lenguaje empleado y por los modificadores empleados, que se trataba de una estrategia, de una estrategia que lo que buscaba era una respuesta, de hecho, incluso en la propia manera de dirigirse y de nombrar lo que ha hecho el presidente, se puede empezar ya a advertir. Una carta no es un comunicado o un mensaje a la nación, como suelen hacer los presidentes en cualquier caso, incluso en las divisiones, como Reagan, perdón, como Nixon. De lo que se trata una carta es de que haya un interlocutor, de que haya un feedback y de que haya una correspondencia, es decir, que haya una respuesta. Y es lo que ha reconocido incluso Pedro Manchet esta mañana, que lo que buscaba, en definitiva, era una respuesta, en este caso una respuesta artificial que revista de una aparente y también artificial legitimidad para los puntos fundamentales que preocupan al poder y que a él también le preocupan y va a llevar a cabo. Desde luego, la pregunta que se hace Sánchez y que se ha hecho en comparación con otros presidentes que ha habido en España es por qué él no tiene que tener el control total del aparato jurisdiccional y judicial cuando sus procesores lo han tenido. Y desde luego es lo que va a hacer. Va a tomar buena copia de lo que hizo Mariano Rajoy en el año 2013 con la modificación de la ley orgánica del poder judicial donde suprimió la mayoría cualificada para nombrar al cúpula del Supremo y lo va a aplicar al Consejo General del Poder Judicial. Pero al mismo tiempo, lo que más ha repetido y lo que más parece que le preocupa y les preocupa, implorando solamente al PSOE y a Pedro Sánchez, es Internet. Es que cada vez los coladeros de información donde se hacen análisis críticos, donde divulgadores independientes, donde no están bajo el control de los medios de comunicación, suponen una problemática. Lo ha dicho Pedro Sánchez, y lo ha dicho esta misma noche con la entrevista que le han hecho, donde directamente ha reconocido que si no fuera por algunos medios digitales, no se produciría el arrastramiento, ha dicho literalmente, a ciertos debates. Es decir, que hay cuestiones que se debaten, que llegan a la esfera pública exclusivamente porque se trata de un Internet. Y de eso hay que acabar con ello. ¿Y cuál es el instrumento para acabar con ello? Pues la que se aprobó hace un año, la Ley General de Comunicación Audiovisual, que permite directamente, igual parte de la Administración Pública, el cerceramiento y el cierre de medios o el encausamiento a través también de diferentes procedimientos administrativos para dirimir al criterio político qué es desinformación y qué es información, qué son bulos y qué es verdad. Eso se va a producir. Ya se está produciendo. Yo mismo estoy encausado en un procedimiento de delito de odio. Hay otros como Begoña Herpe, que también están en la misma desintura. Es decir, vivimos algo que se ha hecho ininterrumpidamente en esta partidocracia, que es apuntalar la falta de democracia. Cuando el presidente habla precisamente de regeneración democrática, de lo que está hablando es de la regeneración de la oligarquía, de la falta de libertad. Necesita el consenso fundamental del Partido Popular para llevar esto a cabo. Veremos si finalmente lo consiguen algunos puntos, porque si no, lo va a tener harto complicado, ya que la ciudadanía, la gran mayoría, está viendo la maniobra que se pretende por parte del gobierno para terminar de copar el control mediático y político de los órganos jurisdiccionales de este país. ¿Cree usted que vamos al conflicto civil? ¿Que Sánchez nos lleva a un conflicto civil? No, no. Desgraciadamente no vamos al conflicto civil, sino que la ciudadanía está muy aletargada. Vivimos el momento en el que la ciudadanía lo que quiere es seguir pagando más o menos su hipoteca, seguir más o menos dentro de las circunstancias de bienestar que ha conocido en las últimas décadas y poco más. Hay una parte prevalente importante de la ciudadanía que sigue está dando cuenta con cierta preocupación de que los problemas que vive en su día a día materiales, la falta de acceso a una vivienda, la falta de poder tener un empleo más o menos equipable con la subida de los precios por la intuación, etcétera, etcétera. Todas las circunstancias que vive están directamente relacionadas por el momento político en el que vivimos, pero desgraciadamente es una minoría y muy poca gente a día de hoy en España está dispuesta a plantar cara y a una movilización general que sería lo necesario para realmente dejar inoperantes las estructuras del Estado y forzar realmente a un proceso que es el único que puede salvar a España, que es el de recortar la elefantiásica infraestructura política que se ha construido de manera constante a través de los años. Es que cuando echamos un vistazo a los datos de cómo en España se aumenta el gasto, se aumentan los empleados públicos, se aumenta la administración, las consejerías, las diputaciones, las comunidades autónomas, todo lo que depende directamente de todos los partidos se va multiplicando de elefantiásica y de manera constante. Y la tentaculización de la política en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos es cada vez más preocupante. Y eso lleva de manera desmedida a un gasto público que requiere de 70.000 millones cada año, que dispara la inflación, que ya ha dicho el Banco Central Europeo que esto hay que pararlo como sea, estar esperando las elecciones en Estados Unidos para ver si bajan tipos con muchísimo miedo porque la que puede venir es enorme y la que vendrá seguro ha sido creada por esta clase política inoperante, ineficiente que nos lleva y nos ha llevado a la ruina. Señor Gisberg, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. El placer es mío siempre. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Y vamos a continuar, amigos, porque atención, Manos Limpias ha dicho que hay indicios que apuntan en el tema de la malversación de fondos de Begoña Gómez, hay indicios que apuntan directamente a Pedro Sánchez. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Lo normal es que tenía que haber presentado ya la dimisión en Zarzuela, pero no hoy. Pervisiblemente lo tenía que haber presentado el mismo día que se habían abierto indigencias previas informativas penales contra Begoña y Gómez. ¿En algún momento pensó usted que con esa denuncia podía provocar todo lo que se está provocando alrededor de Pedro Sánchez? Yo pienso que no eran simples recortes de prensa, concretamente el procedimiento contra mi persona en la operación Nelson derivaba de una denuncia anónima y de una comunicación y esa denuncia anónima en un medio de comunicación de ámbito nacional. Por lo tanto, pero no obstante hemos aportado el día 17 una documentación complementaria que nadie tiene que ver con la noticia Criminis y en esta semana vamos a seguir aportando más documentación. Esas informaciones que se publicaron no son falsas y nosotros el viernes pasado avalamos que esas informaciones que aparecieron en esos medios de comunicación están avaladas documentalmente y es lo que hemos aportado el viernes pasado al juzgado número 41. ¿Tienen más pruebas? ¿Tienen otras pruebas? En esta semana vamos a aportar más pruebas. En esta semana vamos a aportar más pruebas. ¿Qué implica la mujer del presidente del gobierno o alguien más? Yo creo y es de cajón que cómo es posible que compartiendo mesa, mantel y habitación no supiera el presidente del gobierno los negocios de su de su esposa. Es lo mismo Ignacio Urdán Garín y la infanta Cristina no sabían ellos en una relación fluida que tenían los negocios de la familia. Lo mismo Marta Ferruzola y Jordi Pujol no sabían los negocios que tenían Marta Ferruzola y Jordi Pujol blanco y en botella. Otra cosa es que fuera un matrimonio divorciado o separado pero vamos en una relación fluida y a ese nivel indudablemente Pedro Sánchez era conocedor y desde mi punto de vista de alguna manera encubridor de los negocios de su esposa Begoña Gómez. Pues ahí lo tiene encubridor de los negocios de su esposa Begoña Gómez. Como alguien que comparte el mismo corchón que generalmente son de la misma condición señor Tamboleo no sabía de los negocios presuntamente turbios de su señora cuando era él el que tenía que dar el parné para que ella pudiera ser la conseguidora de esos negocios porque ella conseguía fondos públicos que luego adjudicaba al marido. ¿Cómo no va a haber un compadreo entre marido y mujer mujer y marido? Vamos a ver compadreo puede ser el compadreo puede ser muy grande pero lo que hemos vivido en estos últimos cinco días con una ausencia absoluta de la oposición es una operación mediática en la que Vamos a centrarnos en el tema este o sea ¿Usted cree que Pedro Sánchez no sabía de lo que hacía su mujer? Pues a lo mejor no A lo mejor no Claro A lo mejor no Y si no habrá Y si a lo mejor sí Y si no habrá que probarlo Y si no habrá que probarlo en un juzgado O sea hasta que eso hasta que eso no hasta que eso no se pruebe está muy difícil efectivamente el señor este que acaba de hablar le dice no oiga presente usted pruebas porque es que hasta ahora no ha presentado ninguna prueba Entonces Pero no porque yo como periodista pienso que detrás de los artículos de medios de comunicación que es lo que avala la querella hay una investigación detrás Es que yo me encuentro en los manifestantes estos días No Han presentado un par de recortes de los medios No, perdona Los medios han investigado han pedido documentos han conseguido los papeles que acreditan que Begoña Gómez le dio una adjudicación a dedo al creador de su máster de la Complutense al señor Carlos Barrabés Es decir los artículos no solo son artículos y solo son papel mojado los artículos hay firmas hay documentación hay pruebas A la hora de presentar una denuncia que esto es una denuncia no es una querella probablemente le estaremos hablando una querella no de una denuncia no se puede hacer con unos recortes porque esto es de primero de derecho esto es un cero Pero bueno quiero decir Hazte oír se ha puesto una querella Sí, sí, sí por supuesto Querella querella no denuncia Hazte oír ha ido en socorro ha ido en socorro de lo mal que lo ha hecho este señor Totalmente de acuerdo Y vos también oí la palabra Sí, sí lo que hay que hacer y ojalá esta casa y a lo mejor esta misma noche se nos ocurra a usted y yo que hemos estudiado derecho y todos los que quieran y nos acompañen hacer otra si tuviéramos todos los datos pero lo que no podemos hacer pero dicho esto el problema está en una cuestión que le ha hecho la pregunta a don Rubén Tamboleo que le ha respondido muy bien y que a mí me parece muy serio y muy importante Primero yo entiendo que sí lo sabía otra cosa es que se pueda aprobar Claro estamos es que yo viví el caso de la infanta y viví con Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina yo no he podido entender jamás porque estuve enfrente en la sala en el juzgado en Palma pero es que yo no he podido entender que jamás la infanta habiéndose construido la mansión en la que vivía no supiera cuáles eran los negocios de su marido con Aizón y con Instituto Nos pero es que aquí estamos exactamente igual es que estamos exactamente igual con lo que ha salido publicado con toda la toda la la trama que hay de Aero Europa del Master del Africa Center de toda esta trama que está en la prensa que la conocemos todos los españoles ¿cómo no lo va a saber Sánchez de su mujer? ¿es que no se lo ha preguntado? otra cosa es que lo podamos demostrar o no lo podamos demostrar que lo hagamos bien o que lo hagamos mal esa es la cuestión intentemos hacerlo bien para que estas cosas vayan donde tengan que ir y tengamos todavía más fuerza pero repito Don Rubén lo ha expresado muy bien una cosa yo no dudo que no lo sepa lo que dudo es que al final podamos intentar probarlo repito hemos tenido casos muy graves en España hemos tenido el Gal hemos tenido el Faisán hemos tenido los Eres el 11M y no hemos conocido la verdad me atrevería desde antes de la transición y no hemos conocido la verdad hemos podido enjuiciar a Mr. X señor presidente del Partido Socialista González y no hemos podido tener la prueba esa es la realidad pues amigos este vídeo va para que se luzca el señor Tampoleo vamos a ver a la señora María Jesús Montero que no sé no sé dicen algunos que presuntamente lleva una petaquita de ginebra pero yo no creo esa petaca puede que hubiera algún psicotrópico porque no es ni medio normal no es ni medio normal parecía pues el primo hermano de King Kong pero en mujer dándose golpe contra el pecho véala que si yo ahora fuera pera jugueto en mi madre no tendría estos problemas de mi ciudad que si yo ahora vi otra pera no estaría llorando que se morirá el castillo rápido saltar sin embargo soy un aire quedando quien cerrada jugando más sencilla sin pared aunque siguen de la vida tenemos amigos dándose golpe de pecho el señor Tampoleo pero cuál es la pregunta no me acusen de salirme de la escaleta que ya esto parece un medio oficial de la persona si no hombre no se pase usted cuál es la pregunta que qué le parece la actuación de los varones el otro día en Ferraz pues la actuación de los varones el otro día en Ferraz precisamente ha sido la de cerrar filas y han hecho un papel comunicativamente excelente han hecho un papel comunicativamente que les está llevando a que pueden volver a ser la primera fuerza política en España esa es la realidad la realidad es que efectivamente si Pedro Sánchez uno de sus planes ahora es el control de los medios es porque con los medios es con los que se ganan las elecciones y con los planes y con los planes con los planes de comunicación y durante cinco días durante cinco días Pedro Sánchez y el Partido Socialista han dominado completamente la agenda política de España de tal manera en la que además ha sabido muy bien presentarse como víctima lo único que ha fallado un poquito ha sido esta mañana los primeros cinco minutos que no ha terminado de dramatizar si se hubiera pasado un poquito de cebolla por la cara pues ya a lo mejor hubiera sido candidato al Oscar es lo único en que yo le he visto poco convincente los primeros cinco minutos de ese guión que estaba leyendo pero en el resto en el resto del tiempo es un equipo muy bien engrasado muy convincente que primero está marcando la campaña catalana la campaña catalana lo vamos a ver aquí dentro de semana y media el Partido Socialista va a sacar unos muy buenos resultados o unos resultados excelentes porque como resulte que la mayoría independentista no sume y el primero que quede ahí sea el Partido Socialista pues todo el relato mediático de Pedro Sánchez el salvador de la solución del problema catalán va a ser inmenso y a ver cómo se rebate eso a ver cómo rebaten eso quienes convocaron un artículo 155 Express para entregarle la generalidad rápidamente a un señor que se dedicaba a medir cráneos de castellanos y catalanes qué exitazo bueno pues los próximos pasos de la política en España con esta señora que efectivamente se había tomado más de un café seguramente son los que marcan una forma de hacer política y de hacer comunicación y cuando hay unas determinadas formas de hacer política o hacer comunicación o te pones a jugar con sus mismas reglas o vas a perder la batalla vamos a seguir porque atención a esta noticia que dice que un asesor del PSOE quiere matar a Vito Quiles en una nueva guerra civil que sepáis que si de verdad hay una guerra civil esta mierda es mío me lo pido es la frase que dedica José Aroca asesor del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Alicante al periodista Vito Quiles y colaborador de este programa don Vito ¿quién es este miserable? Bueno pues este señor parece ser que es asesor del Partido Socialista cobra un sueldo público y le pagamos todos los españoles para que diga estas burradas desde el grupo municipal del Partido Socialista en Alicante la verdad es que me parece muy indignante cómo son capaces esta gente de proferirnos todo tipo de insultos de descalificaciones y sobre todo es que además estos son los mismos que nos acusan constantemente de reabrir heridas de estar todo el día hablando de Franco de intentar llevar el guerra civilismo a los hogares a las calles son estos o sea es que este tío este señor por llamarlo de alguna forma es el mismo que forma parte de un partido que efectivamente pues nos acusa a los demás de generar crispación y confrontación yo lo que me pregunto realmente si esto tiene algo que ver con que Pedro Sánchez esta mañana haya llamado a movilizarse frente a los bulos y a las fake news porque y frente a los medios de comunicación que no le bailen el agua y que publiquen noticias de informaciones sobre su mujer porque de luego parece que es una consecuencia directa a mi la verdad es que no me preocupa para nada yo además creo que esta gente pues está acostumbrada a decir bravo con hadas y que al final pues nadie les diga nada pero creo que ya es hora de decirles algo y ya es hora de plantar cara porque esto no se puede permitir y que se diga esto y que se amenace de esta forma a un periodista en este caso yo simplemente por hacer mi trabajo y por cubrir manifestaciones por ir al congreso a hacer preguntas incómodas a los socialistas creo que está fuera de lugar y yo me pregunto que pasaría si lo dijera a alguien que no fuera del PSOE que no fuera un asesor del PSOE y yo me pregunto que pasaría si Vox un asesor de Vox dijera que en fin este es mío a un socialista a un periodista progre del régimen y les dijera que en fin que se lo pide en la guerra civil no decir nada les han quemado la plaza imagínese si puedo decirlo terrible la verdad pero bueno tampoco tengo mucho que decir yo espero que esta no sea una nueva línea de continuación de lo que viene ahora pero de luego parece que ser me parece que han amenazado a la vida y tu ruido hace un rato el PSOE y les ha dicho que corrijan una noticia me parece muy grave le llaman director de la web si todo es una web un pamfleto es el empleo del lenguaje de eso necesitan un par de cursos en un par de partidos por lo menos que tú has sido víctima de un delito de amenazas del 167 al 171 de nuestro código penal y bueno por mi propia experiencia quiero decirte a mí la izquierda por defensa de una conferencia en una universidad yo perdí un ojo izquierdo como en una asociación de izquierdas que se llama Contrapoder muy conocida por Pablo Iglesias de la cual de la cual era su jefe era su jefe con lo cual ojito no nos tomemos las cosas como si no fueran nada porque al final esta gente actúa como actúa repito yo he perdido el ojo izquierdo pero quiero decir tú has sido en este momento lo digo por si quieres interponer la debida denuncia querella en este momento de un delito de amenazas por esta persona ojo con estas cosas no juguemos seamos muy sensatos y son todos duros porque no se puede permitir ni una no pasemos ni una por favor repito efectivamente no hay que pasar ninguna a la extrema izquierda que quiere destruir la libertad en España y que nos lleva a un conflicto civil si no vean esas declaraciones de odio de odio el odio que Sánchez está inculcando en la extrema izquierda porque ya no es solo sumar también el PSOE de Sánchez el PSOE de Sánchez no el anterior que era un partido socialdemócrata sobre todo con Felipe González luego ya con Zapatero se fue degenerando pero con Sánchez ya se ha ido a la extrema izquierda miren esta noticia dice pasmo de la prensa internacional ante un Sánchez que se pasa el juego de drama queen miren esta noticia se están directamente burlando de Sánchez señor Dambuleo que opina que la prensa internacional le haya dado un repaso de estas características a Sánchez o sea es verdad que Sánchez dice usted domina los medios de comunicación pero internacionalmente le han destruido si si ahí voy pero y precisamente me parece muy buen argumento quien se piense aquí que había alguien también que había en algunos medios sociales hoy diciendo esto no lo va a resolver la Unión Europea jaja jaja la llevan la llevan absolutamente crudo esto no lo va a resolver nadie si es que alguien lo puede resolver que está por ver y vamos a ver y vamos a ver en cuanto tiempo esto es una cuestión interna y dentro está yendo de manera bastante clara yo me temo que el 90 el 95% del electorado del PSOE no ha leído un medio internacional en su vida y de esto además hay datos y hay datos buenos así que no creo que les vaya a afectar en su conciencia en nada y sin embargo lo que sí ha ocurrido es que una parte de su electorado que estaba desmovilizado se ha movilizado una parte del electorado del sumar se ha ido al PSOE una pequeña parte del electorado del PP se ha ido al PSOE y eso es lo que refuerza todo esto efectivamente hay algunos medios que han dicho este señor que está haciendo estos cinco días que cuestión tan extraña y que cuestión tan difícil pero la única que estaba preocupada de mirar sus retratos más favorecedores era Ursula von der Leyen como siempre que le va a seguir apoyando va a seguir apoyando le siguen dando el flujo del dinero y es con quien están pensando con quien se van a entender Teresa Rivera opta a ser comisaria de Ursula von der Leyen entonces por eso lo han designado tan rápidamente es uno de los escenarios más que probables que vamos a ver en solamente dos meses en solamente dos meses entonces ese es el escenario internacional y por cierto hablando también del escenario internacional que patinazo eso es que decía que Israel que ya había echado a Pedro Sánchez y que por eso había de admitir anda que cosas hemos tenido que leer también estos días bueno hay que decir una cosa que Ursula von der Leyen ya le ha concedido a Sánchez el dinero que necesitaba que no es otra cifra nada más que 40.000 millones vamos a seguir amigos porque el caso de Begoña Gómez abre una vía a la imputación de Sánchez por malversación atención por malversación de los rescates a Globalia dice que el caso de Begoña Gómez abre una vía a la imputación de Pedro Sánchez por un delito de malversación por los rescates a Globalia la Fiscalía Provincial de Madrid recurriría el jueves en tiempo récord la investigación iniciada por el titular del juzgado de instrucción número 41 contra la esposa de Pedro Sánchez por delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios tras la denuncia presentada por manos limpias el Consejo de Ministros en su momento aprobó en noviembre de 2020 una ayuda de 475 millones de euros para la aerolínea a Europa por el carácter relevante en el transporte aorio tanto por el volumen de pasajeros transportados como por los mercados y las rutas atendidas fuentes jurídicas consultadas por libertad digital afirman que los rescates aprobados a Globalia por una cantidad cercana a mil millones de euros podrían constituir un delito de malversación y pervaricación por parte de los miembros del Consejo Ministro protagonistas del dominio del hecho es decir aquellos que tuvieron una intervención e implicación directa en el presunto hecho delictivo atención señor Dalmau porque esto empieza a tener sentido la teoría que Sánchez ha tirado por la calle del medio porque más que ir contra Begoña Gómez pueden ir contra él claro es lo que yo estaba antes diciendo si tenemos las pruebas de que existe una malversación que no es el 432 al 435 con nuestro código penal y posiblemente iría unido a un delito del artículo 404 de prevaricación como no puede ser de otra manera pues evidentemente tendríamos las pruebas por el delito de haber entregado un dinero que bueno que en este momento no se encontraría justificado en este momento el delito de malversación es un delito sobre la administración pública en este momento y evidentemente la pieza última sería el señor Sánchez lo que yo siempre digo es que tendremos que tener las pruebas suficientes para poder encausarlo ojalá las tengamos porque porque estamos hablando desde hace mucho tiempo de múltiples delitos que van desde desde el tráfico de influencia la malversación la prevaricación etcétera ojalá ojalá alguna de las querellas que se puedan presentar ojalá llegan a buen puerto porque yo creo que esta va a ser la forma de que este gobierno de alguna manera pueda caer evidentemente a mí me acaban de pasar lo que ha dicho el señor Sánchez en este momento que no es otra cosa que quiere cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial quiere hacer una ley de honor me lo pasan directamente porque le han hecho la entrevista en este momento una ley de honor para políticos y familiares y como no un control de los medios y de los periodistas para que las noticias según el fake no sean posibles y de alguna manera les afecten al entorno de la izquierda eso es lo que ha dicho en definitiva el señor Sánchez con lo cual volvemos otra vez a lo mismo volvemos a este golpe de estado permanente que se encuentra el Partido Socialista con el presidente de gobierno a la cabeza pero en esa ley de honor para los familiares también entre los familiares de Ayuso por ejemplo no claro porque es que la pregunta está muy bien hecha porque aquí hay que discernir ya ciudadanos de primera de segunda de izquierda o de derecha pues atención amigos vamos a continuar porque hablábamos de que Sánchez puede ser imputado por un delito de malversación y es que dice la siguiente noticia rescate de Aero Europa dice Sánchez oculta informes de la operación atención el gobierno de Sánchez oculta informes millonarios del rescate a Aero Europa señor Vito Quiles esto ya es el colmo de los colmos o sea Pedro Sánchez no cumple la ley de transparencia Europa el Consejo de Europa le ha dicho que le tiene que dar es decir el conjunto de bienes y rentas que tiene su mujer no lo hace ahora le están pidiendo los informes millonarios de Europa y él todo lo tapa persiguiendo la prensa inventándose persecuciones ficticias y enfrentando a los españoles a mí me parece muy grave la verdad porque es que Pedro Sánchez parece que está por encima del bien y del mal que puede hacer absolutamente lo que él quiera no da cuentas a nadie no explica nada él se dedica a dar su nodo particular desde la Moncloa por cierto el mensaje de esta mañana como no podía ser de otra forma en una sala de prensa no en la Moncloa sin ir a una sala de prensa sin acudir a donde acuden normalmente los políticos cuando quieren hacer una declaración institucional ante la ciudadanía prescindiendo de periodistas mensajes grabados eso sí los aplausos de fondo cuando él anuncia que va a continuar y los chillidos de celebración eso sí que se escuchaba pero a los periodistas y a la pregunta nada todo lo que sean evidentemente elogios y aplausos para el presidente para su sanchidad se pueden practicar en la Moncloa me parece una completa vergüenza lo que usted dice yo creo que tiene que dar cuentas por todas las chanchullos presuntos negocios que ha mantenido su mujer con Javier Hidalgo con los comisionistas de la trama Coldo que es la mayor trama de corrupción que recientemente ha azotado al gobierno y luego lo de esta mañana a mí me ha parecido muy grave de vera ya por concluir me parece muy grave que un presidente del gobierno se arrogue la democracia él ha dicho que hay que movilizarse por la democracia lo dijo también el otro día el PSOE en Ferraz para defender la democracia claro si entendemos que él y su persona son la democracia entiendo que todos los que no defendamos a Pedro Sánchez somos antidemócratas y eso es terrible y es muy grave porque significa que se está generando un caldo de cultivo en el que está legitimado atacar a todo lo que no sea democracia es decir a todo lo que no defiende a Pedro Sánchez entonces lo que está haciendo es enfrentarnos y llamar a su gente a combatir a los que no piensen como él y ese es el problema al que nos enfrentamos pues vamos a continuar porque atención esta noticia que dice que la investigación del confidencial sobre Begoña Gómez dice los hechos que ni siquiera ella niega señor Tampoleo ¿cómo es posible que tilden los hechos de bulos cuando ni siquiera Begoña Gómez niega los hechos que ha denunciado el confidencial? bueno a mí me gustaría que le hicieran una entrevista a Begoña Gómez no sé si se va a prestar no sé si se va a prestar a ello a lo mejor es lo próximo en las estrategias ¿a usted o a eso de Pedro Sánchez? no 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 para nada pero además es que no he podido luego dice que si nosotros somos un medio sanchista pero está usted haciendo la ola no he podido no he podido terminar sí me aspiro ahora al puesto de doña Ana Ruiz para no dejarlo para no dejarlo vacío Don Rubén Ruiz ¿Quién? Don Rubén simplemente quería contar que a lo mejor le pueden dar un papel más protagonista lo tienen que evaluar porque la estrategia peronista ha ido siempre en ese sentido entonces lo vamos a ver no pidan ustedes peras al olmo esta señora ha optado por el momento por efectivamente dedicarse a su profesión y tener un papel muy discreto y a partir de ahí penalmente a ver a ver qué le pueden hacer en cualquier caso es un problema pequeño o sea es un problema pequeño comparado con lo que se está haciendo con la gestión de España el problema está en que hay que plantear hay que plantear una una alternativa a mí desde luego me gusta algunas de las alternativas que se están que se están planteando ojalá tengan éxito en las elecciones europeas pero pues para ello hay que hay que trabajar y hay que saber a quién tienes a quién tienes enfrente si se quiere ir o sea es que vamos a lo mejor hubiera no estado casi usted más acertado se me hubieran llamado a mí feijoísta porque el que ha dicho que hay que dejar fuera de esta batalla política a Begoña Gómez es el señor Núñez pues amigo nos vamos unos instantes a publicidad ya nos está esperando el señor Vera y vamos a hablar un poco de la entrevista de hoy pero también vamos a hablar de los delitos de corrupción que tienen que ver con nuestra querida Begoña Gómez muy rápido volvemos no se me vayan porque si se van nadie se va a contar lo que ha dicho Sánchez el laburo vamos muy rápido la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!